Comenzó la primera noche de elaboradas actuaciones tradicionales tailandesas para celebrar la entronización del rey Mahavajira Long Kong. Actuaciones tradicionales y culturales, combinadas con algunos elementos contemporáneos, son la parte principal de la celebración llamada Mahora Sop Sompok. Los espectáculos tradicionales y festividades dieron inicio el jueves 23 y concluirán el 28 de mayo y se realizan en el ceremonial de Sanam Luang en Bangkok. Después de la ceremonia de apertura presidida por el viceprimer ministro Wissanukrea Engam, el jueves por la noche, los artistas mostraron la majestuosa danza enmascarada de Kong, la cual representa la historia de Ramayana. El lunes 27 de mayo, el evento principal en Sanam Luang estará dedicado a actuaciones internacionales con espectáculos de Camboya, China, India, Indonesia, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, República de Corea y Vietnam. El último día, una procesión llevará homenajes de cuatro regiones de Tailandia en honor de su majestad el rey Mahara Vajira Long Kong, quien fue coronado formalmente el 4 de mayo como el décimo rey de la dinastía Chakri. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Sinhua.